Producción de Maracol y Mar Producciones Voz y Sentimiento Andino Y ahora de la mano con su artista exclusiva Sonia Calma Toma Lindoja, jardino, mándame una carta Lindoja, gallino, mándame una nota No seas ingrato, por favor te pido No seas ingrato, por favor te pido Por favor te pido Señora, señora Dentro de esa carta, mándame tu foto Dentro de esa nota, mándame tu foto Para yo tener el ojo dentro de mis brazos Para yo tener el ojo dentro de mis brazos Dentro de mis brazos Te pido que nunca, nunca me olvides Te pido que nunca, nunca me olvides Recuerda que siempre te llevo en mi mente Recuerda que siempre te tengo en mi mente Te llevo en mi mente Sólo hay salido Solo hay salido además de mi casa Solo hay salido, solo hay de mi pueblo Hoy con el destino, no sé para dónde Hoy con el destino, no sé para dónde Hoy con el destino, no sé para dónde Sigue, sigue, sigue El telequilalai, machi y camulla huay El telequilalai, cachi y camulla huay El camino de camino tan, perrepo colachcani El camino de camino tan, perrepo colachcani Perrepo colachcani Y donde está la gente linda de la radio Graciana Machaca Núñez Juancito Venecio María Jalloculto Toda la vida por Radio Quistilasta Y como se baila, como se goza En todo el barrio Y donde vamos a Chacuya Julián Ponte Caruapoma ¡Eso! 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 Y para los hierbas con todos Vamos a seguir adelante ¡Cubambuccio! ¡Sonsaña! ¡Pampa Mátrica! ¡Así, así, 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 así! ¡Suscríbete al canal!